Partieron Partieron En la delantera Taimuri con cuatro cuerpos Sobre Uli Uli, el tercero Clark A un cuerpo y gana fácilmente Taimuri A Uli Uli, el tercero Clark El cuarto lugar lo definen Doña Cotita con punta favorable Más atrás llegan Balagur, Quinto Ario, Pirata Morgan Último lugar es Capo con En el acto Ahí estaba la narración de la séptima carrera Y el triunfo